Ya vi tu cara, la verdad contentos, contentos, la verdad tetracampeón es más difícil pronunciarlo pero yo creo que es más difícil lograrlo, es una liga muy muy competida, ahorita en un ratito después de la comida nos vamos a Miyoki a apoyar a nuestros dorados, veo una liga cerrada, veo una liga de mucha competencia, pero también estoy muy seguro de que vamos a dar el máximo en la cancha, lo mismo nos decían el año pasado que andaban placos los caballos, los perros y demás, la verdad los chavos están bien bien motivados de lograr el ansiado tetracampeonato que es nada más que para la afición dorada.